Música Y es tan bello su meneo que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos que es lindada de la cuna y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto que baila como ella quiero, me dice que no hay secreto Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino Baila Música Ella sabe que todos sabemos que es lindada de la cuna y que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto que baila como ella quiero, me dice que no hay secreto Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino canta, con paso fino yo solo bailo con paso fino Con pasos fino dice, con pasos fino canta Con pasos fino yo solo bailo, con pasos fino Con pasos fino dicen, con pasos fino canta Con pasos fino yo solo bailo, con pasos fino Con pasos fino dicen, con pasos fino canta Con pasos fino yo solo bailo, con pasos fino Con Pasofino dice, con Pasofino repite Con Pasofino, ay yo solo bailo con Pasofino Con Pasofino dice, con Pasofino cantan Con Pasofino, ay yo solo bailo con Pasofino